hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo no sé si comprar medida o esto a lo mejor venga que pena que no haga sinergia y sólo tengo tres millones bueno a todos bien bienvenidos a un nuevo vídeo de enter the gungeon vamos a ver si llegamos más lejos hijo de por lo menos no hay agujeros en el suelo así le puedo reventar bien qué guay a ver ¿Qué? ¿Qué me ha dado? ¡No! ¡Hostia! ¡Te den por culo! Me da soplo Me dio mi caba de puta No tenía, creo que sí tenía otro Llevo un ratito y me he puesto a grabar ahora por tal Pero es que llevo un ratito y necesito grabar ya Así que saldrá lo que salga Antes tenía una cojonuda, tenía el fósil este Con la hormiga esta El fósil que dispara a la ametralladora Y como estamos, joder Oh, este no Vale Otro me da igual, pero que ese no explote Que hace pupa Cago en la puta ¡Marío! Coño Ven aquí Que eso, que tenía Ay, si hubiera tenido la granada también A lo mejor Porque me ha matado el hijo puta de la gaviota garlín esta Hija de puta Hija de puta Vale Vale Eh Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vale Vale Espero que no llegue mucho el viento Vale Toma por culo Toma por culo Me encanta, es absurdo Vale Magnífico Ah, ya, 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 ya he terminado Oh Juega bien, consigue dinero A ver si es verdad No Que fa... Ah Bueno, dinero no, pero... Pero... Eso sí, no Ah, uno sí Uno de dinero y uno de tal Vale Ah Mina de racimo no está mal Pero que yo no quiero la mina de racimo Yo quiero la... La bomba de... De lo otro Una pasiva que mola un montón Que me gusta mucho Ah, mira No me has dado nada, eh Juego Puto Su puta A ver Uh ¿Ves? Debo amarillo Como... Vale No tengo para recuperar vida Así que no lo voy a hacer ahora Qué bien me viene siempre, hijo de puta A ver si me da vida aquí El boss, que va a ser la gaviota Efectivamente Tres seguidas, van tres seguidas Bueno, y tenía una partida guardada Creo que cuatro seguidas La puta gaviota, macho Venga Y que buena Me la he comido como en su normal Coño, quita Qué putada que no envenene el tronco Vamos No pensaría que sí, que envenenaba Tú Joder De hecho Con qué hace Ah, con la otra forma Vale, si voy rápido aquí Y le digo Che, cómeme esta Y vuelvo rápido para acá Por cierto Una líquida antes de las armas morras Corona de monedas Y corona de armas En todas direcciones no sé yo Pero bueno Pero bueno Corona de armas A ver Kungher Crown Con crown Esta sería Sí Esta misma Por ejemplo Aquí Wind of heart No Kunghan ant No Too heavy Vale Ah, vale Muy pesado O algo así Me interesa esta publicidad Gracias A ver Es que no me interesa Me puede interesar Me interesa Y me interesa Venga No puedo esperar a perderlo Venga Vamos 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 Puto Mira que bien, es tonta, la bañita. Se ha matado sola, como debe ser, todas las añas deberían notarse solas, eh, que me hace, ah, vamos para allá, que pena que se vaya a tomar por culo para morir, pero bueno, mira que viene, perfecto, ah, se ha estampado contra el jiji, contra el este de cristal, ah, venga, vale. A ver, uh, gracias por el mapa, gracias por esto. Ahí está el tío ese, ahí tenemos dos cofres. Ahí tenemos a, mierda. Me cago en la puta, me lo he comido otra vez, dos putas veces seguidas, de verdad. Ya, lógicamente, yo tampoco me habría dado nada, la verdad. mayor gama. Más eso, ya. Andale, venga. Aquí sí que me habría dado, pero bueno, dejemos el juego decidir, para que pase nada. Tengo, ah, tengo tres llaves, puedo ir directamente. Arriba por el cofre. Xs, ah, qué bien. Pringao. Este también me gusta. La explosiva me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me voy a poner otro cofre Otra puta vez Me ha pasado exactamente lo mismo ¡Joder! Bueno, aquí hemos dicho Que por ahí no se puede No se puede Pues nada, morir solos Yo que sé ¡Uy! ¿Y esto? Anillo de cartógrafo Algunos pisos te suenan ¿Y esto no hace sinergia con el mapa? Ah, no, por qué, vale A veces se ve al piso La armazmorra es imposible de cartografiar Pero no siempre ha sido así Se dice que en su juventud El gran cartógrafo Woban Creó cuatro grandes mapas Uno de cada piso de la armazmorra Mientras trabajaba en el quinto y último mapa Los muros empezaron a cambiar de forma extraña Hoy en día siguen haciendo Vale Esto fuera Vamos a ver qué tiene el tío este Porque puede ser interesante Un momento Escopeta de masa Me gusta Me gusta mucho Vale Solo tiene un tiro Pero me encanta Vale No, vamos a por ello ¿Dónde estás? Puto Que es tonto Tontísima la araña Folle ¿Jugaba bien o no jugaba bien? Está dándomelo a comida como un subnormal Venga ya Venga ya juego No me jodas Que no me sale de los cojones Amigo A ver Venga ya Venga ya Hijo de puta Dame Si eso no es jugar bien Dime qué coño lo es Vale Vale Esto fuera Me falta algo No Vale Nos vamos con esta mierda Que debe de quitar Ciento y su madre A ver si no me toca Espera que no me toque No me toques Puta A ver A ver A ver Cámole puta Ah Quita No sé por qué me he puesto nervioso Casi me da Casi me da pero no Casi me da pero no Tu puta casa Poder Poder Oye esto Un búho Ulula y más Supongo que te dirá Te dirá Estos secretos Cuántas Sabemos todos los secretos Sabemos todos los secretos Vamos para allá Prefiero mucho más Mucho más A esta Que al otro de mierda Uy mira Tengo el mapa para siempre jamás O ha sido por este cartógrafo O ha sido por este cartógrafo A ver Si voy por la izquierda Bueno y por la derecha también Aunque es menos Y es menos cabrido Vale Voy por abajo Vale Hay secreto en esta sala Atención todos Que el búho va a hablar Coño ¿Puedes por favor? A ver Compañón A veces Foguea Este intrépido búho Te sigue llevando Un puñado de fogueos En sus garras Ya veo El burro El búho De los El búho De los fogueos Vale Y parece como que El fogueo Que mete Dura un poco Parece como que Dura un peril Eso Eso, eso, eso Eso, eso ¡No! ¡No! Hostia Hostia Puedes poner trampas Con este No me había fijado Pero claro Puedes ponerle trampas A los adversarios Un santuario A una bala olvidada Que bajo los brazos Los bajas tú No sé Nunca sé A qué viene eso Te follan Te puedes morir Fantasmon Perfecto Magnífico Magnífico Gracias A ver Vamos a recargar esta Que es la potente La potente Potente Las otras las tengo Por si acaso Ya decía yo Ah, cuenta Pero el perro Te dice Tu puta casa No me ha tocado No me ha tocado A esquivar Y también a esquivar ¡Hostia! Gilipollas Era un mímico Que tenía Una mecha Para morir Subnormal Mierda Me ha dado Ay, claro Que los fogeos Hacen pupa Me ha dado Joder 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 Puta Yo estoy A su propio Hugo Me he matado A las tres A la vez Que te follen Vale Vamos por acá Vamos por acá Vamos a Por el único camino Que hay realmente Luego 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 Primero vamos a ir Por abajo Vamos a desbloquear A nuestro querido amigo El comerciante Que me ha dado Todo estaba calculadísimo Vamos a ir en paz Por Dios Unos Eso, eso Eso, eso A ver A ver Mira, gracias Ahora toca a este Lo estoy quedando sin A ver si me puedo deshacer de las que no voy a usar A ver Perfecto No me estás dando ninguna recompensa Es que este no es ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás, cabrón? Ahí estás Ya está Eh 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 Esta, joder A ver A ver, tú El plátano te lo puedes meter Por donde te quede, amigo Ay No, no, no No quería este Pero bueno, me vale Bueno Está aquí, hijo de puta Joder Qué ganas de quitarme los que me sobran, macho La corona, por ejemplo, me sobra Ah, por eso Que todavía tengo una llave A ver si puedo conseguir alguna más Eso estaría guay también De la comida Ah, guay Pues casi me matan Casi me mata El balín este De huevos No me da No te malgastes, por Dios Si ahí no me da Uy, y esta Me suena Oh, con qué, con qué Envío especial Es un fanta A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que es el Luz fantasmagórica Semi-automático El armagón fue creado A ver Owl Si pongo aquí Owl Owl S Oh, cualidad S Hostia Del bueno Supongo Bueno Staff of Power Exaboon Esta es Este supongo que será Witch Pistol Puede ser No Bundle of Wands Creo que no Ah, no Staff of Airborne Exaboon Tampoco Exaboon ¿Por qué Exaboon? Bueno, de igual Ahora Uh Creo que Bounce Que me está diciendo Que las balas De De esto Esa Y este bicho Ahora dispara Manavito pen Casi me he cagado Vale Vamos para acá Primero Tienes vida No Pero tienes esto Que para el caso Es lo mismo No Estoy muerto Estoy jodido No me lo puedo creer En serio Empiezalo aquí En este lado No en el otro Hijo de puta No me lo puedo creer Ya está Fuera Se acabó hoy Pues nada Muchas gracias Por haber estado aquí conmigo Por haberme acompañado Durante este video Recordad que en la descripción Tienes un like Si se tue Disco y Twitter Y nos vemos Chao No me lo quiero No me lo puedo creer No me lo quiero No me loujer No me lo quiero